¡Hola! ¡Jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien Y como veis, estamos en un partido en Wimbledon de noche, ahí con las lucesitas puestas Con Federer contra Sampras, y es que, bueno, el juego ya sabéis que ha sido actualizado Ha tenido varios parches, y uno de ellos, pues, es que la IA ha mejorado o ha aumentado la dificultad Además de que los que sacan, pues lo harán un poquito mejor, al menos eso espero Eso es lo que han dicho, así que voy más o menos a comprobarlo Y de paso, os quiero comentar que muy prontito abriré el torneo del Youth Open El torneo de la gira americana va a dar comienzo dentro de poquito En dos semanitas largas, pues, estará Así que simplemente os digo eso para que os preparéis ¿Habrá premio esta vez? Pues seguramente, muy seguramente Y posiblemente WP, o sea, la moneda del juego Así a priori Así que vamos a ver, vamos a ver cómo saco con Federer Hace tela de tiempo que no juego Así que de momento quiero Upa, chaval Me ha pillado frío Bueno, a un set Y tres juegos, lo típico Ah, bueno, me lo he comido, ¿no? O sea, no me esperaba el contrapié La verdad que muy bien El saque, uf Me está costando un poquito A ver, primero el timing, vale Es más arriba la bola Vamos a comprobarlo Ahí, no Un pelín antes, creo Ahora, vale Pues hay que pillar ese timing de saque Bien, 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 bien Venga, vamos a ello Ahí está, ¿lo ves? Ya sé sacar Igual no perfecto todavía Tengo que pulirlo Pero ya iremos mejorando Vamos a buscar el contrapienosor también Y si podemos apretar ahí Con el angulito Pues mejor ¡Ojo que sube! Venga Pilla esta ¡Ojo que la ha pillado! Pero esa ya no, amigo Ha subido muy loco Quería sorprender el desgraciado Buena Vamos a defendernos un poco Va a subir, ¿no? Pues toma ángulo Por si acaso Y apretamos Muy en revés Sí, señor Bastante seco Bimba Y ploco Me encanta el estadio, tío Mola un montón Venga Vámonos ¡Ojonita! Bueno, tío Venga, hombre Me cago en todo El mejor saque ¿Qué hago? Y pues toma Resto Resto ganador Un cortadito Le damos con energía Y angulamos Toma ángulo, amigo Y ahora Profunda Vamos Que tú subes Yo también sé subir, amigo Yo también sé subir ¡No! ¡No! ¡Baja! 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 Me cago en panino, tío No me esperaba el globo Además ha sido muy malo Ha sido muy, muy malo, tío ¡Pua, chaval! ¡Ojo! No me lo creo No me lo creo lo que acaba de hacer No me creo lo que acaba de hacer Mira qué carrera ¡Y bimba! Bola altísima He listado altísimo Me ha hecho gracia la de ahí atrás Con las coletas Vale Ojo, cuidado que sube Venga Bien Nada, nada No hay forma O sí Sí que hay Ha estampanado Creía que iba a cubrir el parabelo Bueno, bueno, bueno Las carreras que se está pegando ¿Eh? La rodilla bien, ¿no? ¿Vamos? Bueno, eso ya Ahí ya no llegas Ni con patinos Ahí ya Ahí ya no Ahí ya no Bueno, el saque ¿Cómo va? De la IA ¿Notáis cambio? Ah, qué malo Qué malo Qué malo Llegamos Tío Tío, Federer ¿Quién eres? O sea, pero esto qué es Están saliendo los mejores puntos Tío Están saliendo una locura de puntos Y ahí tenemos la celebración Por cierto, este gameplay me va a servir bastante Para la comparativa Comparativa en la que ya estoy ahí realizando Voy a darle un poquito para atrás A ver si Podemos verlo un poquito más de fondo Mira los pelos Madre mía A ver si podemos verlo un poquito más de fondo Bimba Vamos a acelerar A ver Mira, desde aquí Perfecto Un poquito más y se cae de bocas ¿Eh? Lo que pasa es que, claro Roger Federer en hierba es Es locura, ¿no? Y ahí está Mira, se parece Se parece Ya, ya, ya Ya me ha salido ¿A quién se parece? Se parece al Señor de los Anillos Las dos torres Creo que era Que era un Elt El árbol este que habla, ¿no? Cuando está lleno de fuego O algo así O grita o algo Y... Árbol No soy árbol Urrarum Urrarum Venga Punto de break Dos bolitas Bueno Pues un buen saque Sí, señor 205 Colocada Vale A ver Cuidado Cuidado Ah, tío No hay nada que hacer ahí No hay nada que hacer ahí A ver Vamos a cubrir un poquito más el ángulo Y tanto Que hay que cubrir No, bueno, 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 bueno Madre mía Que me gana Sampras, ¿eh? Que me gana el impostor de Sampras Tú Cortado Para intentar bajar la bola Y ya no llegan, ¿no? Ah, qué coraje Bueno, 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 bueno Pues estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso Buenísima Sí, señor Muy buena Hay que hacer eso, ¿eh? Hay que hacer eso Fuera de aquí Y yo a la línea, loco Co-profunda Vamos Error no forzado Ay, me podía haber invertido Aquí lo he intentado Pero estaba empanado con los pies La verdad Buena Y buena Tío, los golpes Estos tan fáciles Es como Buah Es lo que he hecho de menos Del Toe Spin Mira, aquí estaba Federer Pensando Joder, en Toe Spin 4 La hubiese mandado Fuerte Profunda Un poquito más Colocada, ¿sabes? Porque he intentado Bueno, he hecho el saque seguro Por miedo Buena Claro, es que El paralelo Me da miedo Me da miedo Todo Vamos Contrapié No, no ha habido contrapié Cuidado que sube Angulito Bueno, era brutal, ¿eh? Si hubiese subido Se lo hubiese comido, ¿no? A lo mejor Bueno, nuestro saque es rapidito Venga, va, va, va A ver si hay Alguna forma A los pies Nada, nada, tío Al cuerpo quizás Buah, pero es que lo veo complicado, ¿eh? Al cuerpo Muy bien Me encanta, tío Han mejorado el saque, ¿no? Parece que sí Vamos a ver el ojo de alco Míralo Ah, vale, vale Por un momento creía que era en el otro lado Ha sido fuera por poco, ¿no? No, no, no Ha entrado, entrado Pua, chaval Creía que iba a subir ahí de nuevo Nada, tío Es que no sé para dónde me la va a cortar Ojo que es punto de partida No me lo creo En serio, tío Va a ser uno de mis primeros partidos Ah, tío Qué coraje Qué coraje Y mira, ocho minutos clavados Dirás Por los anuncios, ¿no? No estoy colocando anuncios Así que os callé en la boca Pues me ha ganado el impostor de Sampras Me cago O el clon mal hecho Bueno No me lo esperaba Quería continuar un poquito más Pero bueno La noticia es un poquito esa Espero que os haya gustado el gameplay Y la noticia, bueno Pues que muy prontito Tendréis El link para apuntaros al torneo Ya sabéis que he realizado dos torneos El de la gira de tierra Luego el de la gira de hierba Y ahora toca la gira americana ¿Dónde? Pues jugaremos obviamente Las pistas americanas De tipo dura, ¿no? Así que Bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver también los premios A ver si os puedo conseguir Cositas guapas Y nada Dentro de poquito A final de septiembre ¿Vale? Será en septiembre Pero a finales Será sábado y domingo seguramente Así que Si os mola Ya sabéis Dejad un buen like Suscribiros Para no perderos El vídeo Donde explique Pues todas las reglas Y todo eso Y nada Un saludo Y hasta más ver Adiós